Vamos a saludar a Ale Pavosky, flamante refuerzo de San Martín, junto con Caballero, junto con Garuti, por supuesto, son las nuevas caras que tiene este armado del San Martín de Caloni 2021. Ale, Antonio Camacho, junto con Cristian Cola, te estamos saludando, te mandamos un abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes para los dos. Muy bien, por suerte. Recién llegadito al club. Ah, ¿ya estás en el club? Sí, recién llegamos, viajamos tranquilos con los chicos, en un ratito a cambiarse y, bueno, a arrancar el entrenamiento de hoy. Ya estás en el pueblo del fútbol. Así es, así es. Bueno, ¿cómo te recibió el grupo, Ale? Bien, la verdad que muy cómodos. Los tres nos sentimos muy cómodos, se me rían, nos hicieron sentir parte. La verdad que estamos bien y, bueno, con ganas de prepararnos de la mejor manera para poder encargar el año. Esperemos que así sea posible, que se pueda jugar, que es lo que más deseamos y necesitamos. Así que, bueno, por el momento prepararse, estar listo para cuando se pueda dar inicio. Ale, bueno, primero gracias por el tiempo y la cordialidad. Y, bueno, ahora comentarle un poquito a la gente el último paso dentro de una cancha de fútbol. Porque, bueno, el 2020 fue casi acéfalo, sin fútbol. Pero, bueno, comentarle un poquito a la gente de donde venía jugando y, sobre todo, ¿qué le va a aportar al rojinegro? Bien, bueno, en el último año, en el 2020, yo había arreglado con Atlético Sastre. Bueno, después tuvimos la mala suerte de la pandemia de no poder jugar. Y, anteriormente, estaba jugando en mi localidad, en el Club Santa Clara Fútbol Club, que es donde pertenezco y donde jugué de chicos inferiores. Después, bueno, tuve pasos por otros clubes. Después retorné a Santa Clara y, bueno, el último año había vuelto a la Liga San Martín por medio de desastre. Y, bueno, este año 2021, por suerte, pudimos concretar acá en San Martín de Pellegrini, que era algo que tenía tendiente ya desde años anteriores. Pero, bueno, por ahí se ha complicado dar. Entonces, y, bueno, quiero aportarle principalmente desde lo que es mi posición, que los chicos están llegando justo al entrenamiento, desde lo que es mi posición, bueno, lo que es el juego aéreo, me gusta mucho salir jugando. Por ahí, yo anteriormente era un jugador que desempeñaba de volante y con los años, bueno, fui adoptando la posición de central, por lo que, en cuanto a lo que es el juego con los pies y lo que es salida, considero que si el técnico lo decide de esa forma, lo puedo llevar a cabo de buena manera. Y, bueno, principalmente eso, firme la marca y, sobre todo, destacar el juego aéreo, tiempista también. Pero, bueno, por ahí a uno no le gusta hablar de las posibles cualidades de uno, sino más bien hacerlo dentro de la cancha y demostrarlo de esa forma, ¿no? Ale, vos lo tuviste a Caloni, o Caloni te tuvo dentro de sus jugadores, dentro de su plantel, en aquel General San Martín. ¿Es una ventaja que el técnico te conozca tanto? Sí, yo lo tuve en el 2013. Yo venía de Santa Fe, un club de Santa Fe, y tuve la posibilidad de conocerlo en el 2013, a mitad de año, cuando él estaba en General San Martín. Y, bueno, por suerte tuvimos un muy buen torneo, donde llegamos a la final, la perdimos con San Jorge en aquella final absoluta. Recuerdo eso. 1-2 a 0. Y, bueno, gracias a Dios tuve un muy buen torneo. En ese momento era bastante, bastante joven. Y llegué al club, recuerdo, un día miércoles, y ya el domingo era el primer partido, y contra San Jorge, que yo no conocía la liga, no conocía a San Jorge, no sabía ganar. Y, bueno, entré a la cancha a jugar, me dio la confianza del primer día, y, bueno, desde ahí fue que arrancó más o menos nuestra relación. Después, obviamente, cada uno tomó su camino. Y después, en el 2015, él tuvo la posibilidad de dirigir Santa Clara de Bonavista, y ahí fue donde nos reencontramos, donde también llegamos a la final del torneo, la cual no pudimos coronar tampoco. Y, bueno, después, ahora, el 2021, nos volvemos a encontrar. Creo que eso tiene el fútbol también. Claro. Ale, no es tu caso, pero los volantes centrales, a medida que van pasando los años, van retrocediendo, digo, se van tirando para atrás y terminan todos en la cueva, no terminan jugando como marcadores centrales, pero no es tanto tu caso, más allá de que en los últimos años te venís sintiendo cómodo ahí, como marcador central, o como defensor interno más tirado sobre la izquierda. Pero no es tu caso, porque vos no sos un jugador ya entrado en años. ¿Cuánto tenés, 26? Yo tengo 26, sí. Yo empecé a jugar de defensor central a los 17, 18 años, cuando tuve la oportunidad de ir a Unión, y, bueno, un técnico vio que tenía muchas más cualidades, o muchas más posibilidades de llegar a lo que era un fútbol profesional, de defensor central, por mi contextura física, por el buen salto, por el juego aéreo, y fue ahí donde, digamos, empecé a incorporar todo lo que es jugar como defensor. Siempre me desempeñé como volante por izquierda, una característica que tenía de joven y que por ahí las hilos sostenían también, es tener un tranco largo, rápido, y, bueno, la característica de ser zurdo también. Entonces, es por eso que había arrancado de esa forma, y, bueno, con el tiempo fui adoptando la posición de central, la cual fui conociendo. Me gustó mucho, hoy en día lo disfruto un montón, y, bueno, me desempeño de esa forma. Ale, ¿con qué te encontraste en San Martín? ¿Con qué plantel? Porque seguramente, bueno, ahora también debes venir con algunos de los refuerzos, tanto con Ronald Garuti, Caballero deben venir juntos a entrenar, pero ¿con qué te encontraste? Conocer a Liga San Martín, ¿sabés cómo se vive en nuestra localidad el fútbol? Como bien le dijo Antonio, vienes del pueblo del fútbol, así que, ¿qué encontraste dentro del plantel? Ah, un plantel competitivo, serio, en cuanto a los entrenamientos, muy parejos, en todas las líneas. Creo que hay un muy buen plantel, hay un muy buen material, el cual debemos trabajar en conjunto, prepararnos de la mejor forma. Sabemos que si formamos un buen grupo, que es lo fundamental, todos vamos a poder, desempeñando de la mejor forma, si a uno le va bien, al otro también, creo que eso es fundamental, a la hora de un juego colectivo, y como te decía, después la gente también muy responsable, muy buena gente, con los objetivos claros, y bueno, obviamente será nuestro deber, poder devolverle, toda esa confianza, dentro de un campo de juego. Si hay un sector donde San Martín va a estar bien armadito, digo, bien refugiado, es en el medio de la defensa, ¿no? Con vos y con Cancina. Sí, bueno, Cancina sabía, no lo conocía acá personalmente, pero cuando hacía Sastre, sabía que había sido jugador de Sastre, y tenía muy buena referencia sobre él, así que bueno, obviamente a través de las prácticas, y de los entrenamientos, nos iremos conociendo, nos iremos adaptando a las exigencias del técnico, y si él así como lo requiere, que tengamos que desempeñarnos juntos, lo vamos a tratar de hacer, obviamente de la mejor forma.